Sí, como decía Roberto, estamos trabajando desde la asociación hace muchos años, diferentes tipos de cursos hemos dado, museo y escuela, el museo y la escuela juntos para el futuro y demás, y estamos trabajando principalmente con docentes de todos los niveles. En este caso vinimos a charlar un poquito con los docentes de los diferentes tipos de talleres, de acercamiento, y el reconocer justamente el patrimonio que tenemos y la primera palabra del patrimonio que es identidad. Y si vamos a estar dentro de los festejos de esos 160 años, tenemos que reconocernos nosotros, reconocernos y conocernos principalmente. El niño tiene que visitar el museo, ¿cómo hacemos para que sea motivador, para que sea divertido de alguna manera? Sí, sí, entre las charlas preguntábamos si nos habían visitado el museo, San Carlos Sur tiene un lindo museo, también tiene un recorrido histórico, sus intenciones también son muy lindas de saber su historia, y tenemos que motivarlos a ellos, motivarlos porque tienen una historia de inmigración muy grande, a través de historias, de preguntas, normalmente hacemos muchas preguntas, que ellos también lleven esas preguntas a la familia, a los abuelos, a los vecinos, y bueno, a ellos les encanta ver los diferentes tipos de objetos, las herramientas que hay en el museo, y a partir de eso ya se motivan. Sí, seguramente a partir de esta charla en la escuela surgirán otros recursos, otras estrategias para trabajar y este contacto con las docentes para seguir apoyándolas en la construcción de los proyectos que tienen en mano. Sí, ya la asociación el año pasado tuvo logro de que dentro de la ley de museos de educación aparezca la palabra museo. Esa es una forma de poder trabajar desde otro nivel con los docentes, y que también ellos se vean, digamos, cerca de nosotros, de los museólogos del patrimonio, y tengan otros TIC, tengan otras herramientas para poder utilizarlas en la currícula, desde cualquier lugar, desde la biología, desde la historia, desde la geografía, de la matemática. Bueno, en ese estamos.